Acá les voy a mostrar el disco de algodón que vamos a hacer, ¿sí? Este está realizado con aguja triple cero e hilado de algodón 8-6. Yo quiero que vean que lo que hice fue agregarle una tirita acá atrás para colocarla a mano y de esta forma poder quitarnos mejor el maquillaje. Otra opción es que no le hagan esta cinta y la utilicen como disco algodonero para quitarse el esmalte. Lo que tienen que tener en cuenta cuando utilicen productos así es que luego de su uso los tienen que lavar, ¿sí? Y quitarles todos los residuos del producto que estén limpiando, ¿sí? Lo pueden lavar con un cepillito y con jabón blanco. Si alguna mancha insiste y no la pueden sacar, lo pueden dejar en remojo y luego lavarlo en el lavarropas. Bien, dicho esto, empecemos. Yo al disco lo voy a trabajar con números múltiplos de 10, ¿sí? Voy a empezar con un anillo mágico. Yo paso mi hebra tres veces, luego tomo mi aguja, paso por debajo de las dos primeras y pincho la tercera hebra, ¿sí? Saco el bucle y como voy a hacer medias varetas en este caso, voy a hacer... Ahí está, tengo mi primer bucle, hago dos cadenas de subida, ¿sí? Y luego voy tejiendo medias varetas en todo este anillo, de esta manera. Lanzada, pincho por debajo de las dos hebras, saco hebra, lazada y cierro. Así tengo que terminar de hacer nueve medias varetas. Las primeras cadenas cuentan como el primer punto. Acá tengo los 10 puntos en mi anillo mágico. Lo que voy a hacer para cerrarlo, ustedes pueden también colocar un marcador de puntos por las dudas para que no se les safe. En este caso, a mí no me va a hacer falta. Tomo la hebra, la tiro y observo cuál es la que se va a correr, ¿sí? Esta. Entonces, esta que se corrió la voy a tirar del otro extremo para cerrar la otra hebra que tengo, ¿sí? Y luego tiro esta y trabo bien. Ahí está. Voy a cerrar este anillo mágico con un nudo deslizado, un punto deslizado, ¿sí? Ahora voy a empezar a hacer aumentos. Por ende, si en esta primera vuelta tengo 10 puntos, en la siguiente voy a tener 20, en la tercera 30 y en la última 40 puntos, ¿sí? Bien, voy a subir con una cadena únicamente. Y ahora voy a hacer, en mi primer punto, una media vareta. Cada punto, antes de seguir cada punto, esta vuelta de aumentos, las voy a hacer haciendo una media vareta y una vareta en relieve por delante. Esta va a ser, este va a ser un aumento por cada punto de la vuelta anterior. Una media vareta y una vareta en relieve por delante. Entonces empiezo haciendo una media vareta, ¿sí? Media vareta y en este punto, el primero de la vuelta anterior, este, hago una vareta en relieve por delante. Es decir, lazada, pincho por delante, paso por detrás, envuelvo este punto. Saco, saco, hebra, lazada, cierro dos, lazada, cierro dos más. Repito, media vareta. Y ahora vareta en relieve por delante. Sí, lazada, cierro dos, lazada, cierro. Repito nuevamente, media vareta. Y lazada, pincho el punto así, de adelante hacia atrás, saco la aguja, lazada, saco hebra, lazada, cierro dos. Y así, hasta el final, les quiero mostrar cómo tienen que terminarlo. Acá voy nueve aumentos, ¿sí? La cadena de subida de la primer, o sea, la primera cadena de subida que hice no va a contar como primer punto. Cuenta como primer punto o la secuencia de media vareta y vareta en relieve por delante. Acá yo hice mi última, perdón, mi anteúltima vareta en relieve por delante. Termino haciendo una media vareta, ¿sí? Lazada y tomo el punto anterior, ¿sí? No este. Para ir cerrando. Hago mi vareta en relieve por delante. Y luego voy a unir esta primer cadena que hice con un deslizado, ¿sí? Ahora hago lo mismo. Subo con una cadena. Hago un aumento de medias varetas. Es decir, que en el primer punto hago dos varetas en un punto. Y luego hago la vareta en relieve por delante. ¿Sí? De esta manera ya tengo mi primer aumento. Repito. Dos medias varetas en el mismo punto. Y luego la vareta en relieve por delante. Hasta finalizar esta vuelta. Acá hice mis dos medias varetas. Voy a finalizar con la vareta en relieve por delante. Y uno con un deslizado. Esta primer cadena que hice al aire para comenzar. Uno con deslizado. Hago una cadena al aire. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es la vuelta del punto con relieve, ¿sí? Este que está acá. Entonces, voy a hacer una media vareta. Perdón. Esta última vuelta de aumentos las vamos a hacer con puntos más altos que los que venimos haciendo. Entonces, vamos a hacer una vareta para comenzar. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el punto este tan redondito que tiene relieve. Creo que es el punto piña. El nombre, ahora no recuerdo. Lo vamos a hacer con cinco varetas sin terminar que luego cerramos todas juntas. Entonces, hago una lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada nuevamente, cierro dos. Bien, ahora voy a seguir tejiendo. Me quedo esta vareta sin terminar. Y vuelvo a hacer otra más. En realidad, cuatro más en este mismo punto. Lazada, pincho, saco hebra, lazada, cierro dos. Ahí tengo dos. Lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro dos. Ahí tengo tres. Lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro dos. Ahí tengo cuatro. Lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro dos. Y ahí me quedan seis bucles en mi aguja. Hago una lazada y cierro todo junto. Este sería mi segundo punto. Hago un punto al aire. Este sería mi tercero. Y ahora el cuarto lo voy a hacer con doble vareta en relieve por delante. Estas que venía haciendo en relieve por delante, voy a tomarla, pero esta vez la hago doble. Entonces, hice doble lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro dos, lazada, cierro. Repito. Hago una vareta. El punto puff o punto piña. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco varetas sin cerrar. ¿Sí? Me quedan seis hebras en la aguja. Lazada y cierro todas juntas. Y hago una cadena al aire. Y ahora, dos lazadas. Hago mi doble vareta en relieve por delante. ¿Sí? Y la cierro. Así hasta el final. Bien, acá voy a hacer entonces mi última doble vareta en relieve por delante. Y finalizo con un deslizado en la primer cadena que hice. Ahora, así va a quedar mi disco. Lo que me falta hacer es todo el bordecito, estos que son como pétalitos alrededor. ¿De qué manera lo hago? Hago una cadena de subida y luego hago dos medio punto en el primer punto. Es decir, en ese mismo punto. Ahora, en el punto siguiente hago un punto deslizado. En el punto siguiente, tres medio punto en el mismo punto. ¿Sí? ¿Sí? Dos. Y tres. Ahora, un punto deslizado. Y tres medio punto en el medio punto. En el mismo punto anterior. De la vuelta anterior. ¿Sí? Punto deslizado. Tres medio punto en el que sigue. En el mismo punto. ¿Sí? Uno. Dos. Y tres. Así por toda la vuelta y para finalizar, uno con un punto deslizado. Acá estoy finalizando la vuelta. Voy a terminar con un deslizado y luego uno con el del principio y con otro deslizado más. Ahora, si quisieran, podrían dejarlo allí. Solamente cortar la hebra y trabar y esconder. O hacerle la tirita. Para hacer la tirita la vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir hasta la parte de atrás del tejido. ¿Sí? Vamos a ir acomodando los puntos. Llevándolos con el relieve hacia adelante. Y ahora, miren. Vamos a tratar de centrar esta tira que nos atraviese por la mitad, más o menos, de lo que sería nuestro disco. Entonces, voy a tomar uno de los pétalos. ¿Sí? Y miren estas pancitas que se hacen acá atrás. Que sería el revés del punto. ¿Sí? Voy a tomar ese punto y voy a hacer un punto deslizado. Así. Uno. El que sigue. Dos. Y el siguiente, acá. Tres. Ahora lo que voy a hacer es tejer estos tres puntos realizando medio punto por 17 vueltas. ¿De qué forma? Hago una cadena de subida que va a contar como primer punto. Entonces, tejo. Uno. Dos. Medio punto. Es decir que tengo tres puntos. Cadena de subida. Giro. Uno. Y dos. Medio punto. Acá ya hice dos vueltas. Voy a seguir tejiendo de esta manera por 15 vueltas más. Acá ya tejí mis 17 vueltas. Lo que voy a hacer es atravesar la tira por el disco. De esta forma. Y la voy a tratar de ubicar de manera centrada. Voy a tomar un pétalo del extremo opuesto y voy a tomar también estas pancitas. ¿Sí? ¿Qué tiene acá? Estas de acá. Y voy a unir con deslizado. Tengo mi punto, mi bucle. ¿Sí? Que no hice cadena de subida. Voy a tomar esta pancita. Y voy a hacer un punto deslizado. Voy a pasar la hebra de esta forma para que me quede mejor. Ahí está. Hago un deslizado. Tiro. Mi segundo punto. Mi segunda pancita. Pincho los dos. Hago un deslizado. Y tiro. Pincho mi tercer punto. Pincho mi tercera pancita. Ahí. Lazada. Deslizado por todos, por todos. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es... Corto mi hebra. Y trabo. ¿Sí? Ahí está. Luego voy a tratar de trabar mejor. ¿Sí? Esconder las hebras. Hago lo mismo. Y así me queda mi disco. Ahora vamos a hacer una bolsita para guardar los pads de algodón. ¿Sí? Les voy a mostrar. La voy a hacer con aguja de crochet número 2,5. Vamos a empezar haciendo 17 cadenas. Las voy a hacer flojitas. ¿Sí? Observen cómo voy sujetando mi cadena. 14, 15, 16, 17. La sujeto para que no se tuerza. Luego voy a hacer 3 cadenas de subida. Y voy a tejer varetas. ¿Sí? Voy a hacer una vareta. Y así voy a tejer varetas hasta finalizar la vuelta. ¿Sí? Voy a tejer. Esto quiero que miren. Yo tengo la V corta que se me hace en la cadena. Y atrás tengo como esta pancita que se hace. Voy a pinchar justo allí en la pancita. Les voy a mostrar cómo tejer al final. En el último punto lo que voy a hacer es tejer 4 varetas. ¿Sí? Empiezo con la primera. La segunda. Y voy girando el tejido. ¿Sí? La tercera. Y la cuarta. Ahora voy a seguir tejiendo varetas. Acá, donde están las pancitas. Hasta llegar al final. Y les muestro cómo hacer los últimos puntos de la vuelta. Miren. Acá tengo que tejer el último punto. ¿Sí? Y se va a ver las cadenas de subida y la primera vareta. Allí voy a tejer un aumento con 2 varetas más. Y voy a unir con un punto deslizado. Haciendo un reloj un poco. Lo vuelvo a hacer. Ahí está. Uno con un deslizado. Subo con 3 cadenas. Allí mismo voy a tejer una vareta. Y ahora voy a hacer una cadena al aire. Salto un punto y tejo una vareta. Cadena al aire. Salto un punto. Y tejo una vareta en el siguiente. ¿Sí? Voy a seguir de esta forma hasta llegar a este extremo. Y les muestro cómo tenemos que hacer. Acá acabo de hacer una cadena al aire. Y me queda tejer este punto. Lo voy a tejer haciendo 4 varetas en él. ¿Sí? Uno. Dos. Ahí se me salió. Tres. Y cuatro. Ahora sigo la secuencia para cerrar. ¿Sí? Esta vuelta. Una cadena al aire. Salto un punto. Y en el siguiente sigo. Tejo un punto vareta. Cadena al aire. Salto un punto. Y tejo. Una vareta. Bien. Acá tengo la vareta. La cadena al aire. Tengo el último punto en el que voy a tejer dos varetas. Voy a unir con un punto deslizado. Hago tres cadenas al aire. De subida, perdón. Y ahora voy a empezar a tejer el punto red. ¿Sí? Acá donde tengo las varetas voy a hacer lo siguiente. O sea, las varetas todas juntas. Porque voy a tejer una cadena al aire y una vareta en el medio. ¿Sí? Intercalando. Voy a hacer mi cadena al aire. Y donde se encuentran las varetas del aumento. Voy a hacer de todas formas una cadena al aire y una vareta. ¿Sí? Voy a hacer como un nuevo aumento ahí. Cadena al aire. Tejo debajo. El punto cadena de separación. Cadena al aire. Tejo debajo mi vareta. Y así doy toda la vuelta. Recuerden que cuando lleguen acá tienen que hacer lo mismo. Pese a que no va a haber puntos de separación. ¿Sí? Bien. Esta es la primera vuelta que terminé. Luego de los aumentos. Acá esta parte que también tejé aumentos. Y luego me van a quedar como tres varetas juntas. Y luego como carados. ¿Sí? Así voy a ir tejiendo para respetar la trama. Por algunas vueltas más. Y luego les voy a decir como seguir. Miren. Acá seguí. Realizando mi secuencia. Tengo nueve vueltas de las varetas caladas más la base. Ahora lo que voy a hacer es una cadena de subida. Y voy a tejer un medio punto. ¿Sí? Voy a hacer dos cadenas de separación. Pero voy a saltar solo un punto. Y luego voy a tejer un medio punto. ¿Sí? Dos cadenas de separación. Pero solo salto uno. Y tejo un medio punto. Ahora les muestro en la unión como seguir cuando demos toda la vuelta. Bien. Acá hice toda la vuelta de medio punto y dos cadenas de separación. Acabo de unir con deslizado a hacer una cadena. Y simplemente lo que voy a hacer es empezar realizando un medio punto en el punto que corresponda. Y en la separación de las cadenas tejo un medio punto únicamente. Luego en el medio punto de la vuelta anterior tejo un medio punto. Y un medio punto en las cadenas de separación. Lo tomo así agarrándolo de abajo. Luego medio punto en el medio punto de la vuelta anterior. Ahí se me salió. Ahí está. Y medio punto así hasta el final. Hacemos y hacemos la última vuelta. Miren. Acá les muestro como quedó mi vuelta de medio punto con dos cadenas de separación. Y luego de medio punto con un solo medio punto en las cadenas de separación. Por acá voy a pasar mi cordoncito para atarse. Y por esta última vuelta de medio punto calado sería. Ahora uní con deslizado. Subo con una cadena. Y en el mismo punto voy a tejer dos medio puntos. En el punto siguiente hago un punto deslizado. Y en el siguiente tres medio puntos en un mismo punto. En el primer punto hice solamente dos porque la cadena de al aire me cuenta como mi primer punto. Deslizado y tres medio puntos. Así doy toda la vuelta. Miren. Les muestro como me quedó la bolsita terminada. Acá hice una cadena de 110 puntos. Que lo que voy a hacer es enganchar acá un alfiler de gancho. E ir pasándola por el punto calado de medio punto. Hasta llegar acá al inicio. Y luego cuando pase toda la vuelta voy a unir con un deslizado. Acá. En este inicio. ¿Por qué? Para evitar que se me salga continuamente. La voy a hacer cerrada. Luego tiro y ya me quedaría. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es la esponja exfoliante porta jabón. Vamos a utilizar la misma aguja. Que para los pads de algodón. Y lado de algodón 86. Pero bueno. Esto también lo mencionan por las dudas. Pueden utilizar también hilo de yute. ¿Sí? Bien. En esta esponjita lo que vamos a hacer es guardar la barra de jabón. Los restos de jabón o también jabón sólido. Vamos a empezar con un nudo corredizo. ¿Sí? Dejo mi aguja ahí. Tomo mi hebra de esta manera. Tuerzo y hago un rulito. Meto los dedos. Y agarro la hebra más larga. Y tiro. ¿Sí? Voy acomodando el nudo. Y voy a hacer nueve cadenas. Flojitas. ¿Sí? Hago una lazada y paso dentro. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Yo las hago flojas para que no se me frunza tanto. Pero no haría diferencia si se frunza ahí abajo. Vamos a hacer dos cadenas más. Y luego vamos a hacer... Esto sería para darle altura al punto. Vamos a tejer medias varetas. Hago la lazada y pincho la tercera cadena. ¿Sí? Esta de acá. Pero... Miren. Acá se hace como una V corta. Debajo hay como una pancita. Voy a pinchar ahí en la pancita. ¿Sí? De mi punto. Ahí está. Saco la hebra lazada y cierro. ¿Sí? Voy a tejer de esta manera. Ven como queda la de corta ahí. Por toda mi cadena de base. Hice los puntos de subida y luego tengo que tejer nueve medias varetas. Ahí voy. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 7, 8, y la última, en este último punto lo que voy a hacer es, primero hago mi media vareta y luego hago 3 medias varetas más en el mismo punto, ¿sí? de esta forma, ahí voy, la segunda, voy girando, ¿sí? 3, y la cuarta dentro del punto, ¿sí? ahí está, ahora voy a tejer medias varetas pinchando estas pancitas que se ven ahí, ¿sí? de la base del punto que acabamos de hacer en este otro lado, ¿sí? ¿sí? pincho, saco mi hebra y cierro mi media vareta, lazada, pincho, saco hebra, lazada mediamente y cierro, ¿sí? ahora les voy a mostrar como tienen que hacer al final, ¿sí? vamos tejiendo hasta que nos encontremos con el último punto acá está mi último punto, que tejí las cadenas de subida y la primera media vareta voy a tejer acá, dos medias varetas, en este mismo punto voy a unir con un punto deslizado ¿sí? esta sería la base, ahora voy tejiendo de manera circular, ¿sí? hacia arriba, uniendo con deslizados muy bien, hago dos cadenas de subida y voy tejiendo media vareta a lo largo perdón, dando toda la vuelta y al finalizar la vuelta, uno con deslizados, ¿sí? voy a tejer únicamente una media vareta por cada punto no voy a hacer aumentos ni nada similar acá tejí mi última media vareta voy a unir con un punto deslizado y subo con dos cadenas ahora lo que voy a hacer es, en este mismo primer punto, una media vareta salto el punto que sigue y tejo en el siguiente dos medias varetas juntas es decir, una y otra en el mismo punto como haciendo un aumento pero luego el siguiente punto no lo voy a tejer salto al próximo y hago dos medias varetas de esta forma hasta finalizar y les muestro como seguir, ¿sí? voy dando toda la vuelta de esta manera salto dos varetas en un mismo punto perdón, dos medias varetas salto un punto dos medias varetas en el mismo salto este, sigo en el otro dos medias varetas en el mismo punto salto otro punto y sigo ahí está ya finalizamos esta primera vuelta unimos con deslizado, ¿sí? ahora hago dos cadenas de subida giro el tejido y repito la misma secuencia, ¿sí? una media vareta en el primer punto salto el siguiente y luego dos medias varetas juntas cuando llegue hasta acá al final vuelvo a hacer lo mismo uno con deslizado giro el tejido y sigo tejiendo, ¿sí? acá les muestro como fui avanzando con mi tejido, ¿sí? tengo once vueltas de las varetas así como dos en una y luego las las primeras vueltas de medias varetas que hice tengo trece vueltas en total ahora les muestro como seguir voy a subir con dos cadenas que le van a dar la altura a mi punto y luego voy a hacer dos cadenas más de separación y voy a tejer en el medio de las varetas en forma de B ¿sí? hago una media vareta dos cadenas al aire una media vareta en el medio de esta ¿sí? pasando por debajo esta cadena que nos queda ahí cierro dos cadenas al aire y luego una media vareta para finalizar por esta por este punto calado justamente lo que vamos a hacer es pasar el cordón para atar nuestra esponja ¿sí? y lo hacemos así con bastante vuelo sería para que nos quede un poquito más abierto y podamos pasar el jabón sin dificultad ya casi terminamos la vuelta les quiero mostrar cómo seguir recuerden que esto se va a ir estirando también con el uso ¿sí? parece chiquito pero bueno no tienen que hacer el tamaño del tipo de artículo que ustedes utilicen voy a pasar acá y voy a unir con un punto deslizado y ahora voy a hacer el borde para finalizar mi esponja exfoliante hago una cadena de subida y luego en cada punto voy a hacer un deslizado y una cadena de subida un deslizado y una cadena de subida seguimos de esta misma manera un punto deslizado una cadena de subida y así tejemos por toda la vuelta luego lo que vamos a hacer es les voy a mostrar tengo mi cadena ¿sí? que es la que voy a pasar por este punto calado voy a ponerle un alfiler de gancho voy a darle toda la vuelta y al llegar al final lo que voy a hacer es unir ambos extremos de esta manera y uno con un deslizado así nos quedaría toda nuestra esponja ahora vamos a realizar la esponja de ducha para ello vamos a utilizar aguja de crochet número dos y medio y lado de algodón grosor ocho seis de los colores que deseen yo en este caso voy a utilizar dos uno para el cordoncito y otro para la esponja propiamente dicha ¿sí? vamos a empezar haciendo un nudo corredizo y cien puntos cadena ahí está los voy a hacer bien bien apretaditos ahí está de esta forma y sujetando la cadena cuando termine con mis cien puntos les muestro cómo seguir acá terminé con mis cien puntos cadena y voy tirando de esta forma para que no se me tuerza ahí se me zafó y llegar hasta el final voy a unir el último punto con el primero realizando un punto deslizado ahí lo pasé porque lo apreté mucho a ese primer punto y paso ahí está y ahora voy a hacer ocho cadenas más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y voy a unir con esta primera unión que hice en un principio o más o menos a esa misma altura saco mi deslizado y ahora trabo lo que voy a hacer es ir escondiendo las hebras y le muestro cómo seguir voy a tomar el color con el que quiero hacer mi esponja y voy a pinchar dentro de este anillo voy a sacar mi bucle para iniciar voy a subir con tres cadenas acomodo ahí y voy a hacer quince varetas más dentro del anillo ahí va la primera uno dos tres y así sigo hasta completar quince varetas más las cadenas de subida que serían 16 puntos voy a unir con un punto deslizado voy a subir con tres cadenas y por cada vareta que tengo de la vuelta anterior voy a tejer cuatro cuatro varetas es decir en este punto el primero voy a tejer cuatro varetas ¿sí? uno ahí se me salió dos tres y cuatro ahora el segundo punto lo tejo de la misma forma cuatro en un punto uno dos tres y cuatro bien voy a tejer entonces cuatro puntos por cada punto de la vuelta anterior y voy a unir con un deslizado acá ya di toda la vuelta haciendo todos los aumentos ¿sí? aproveché y escondí y corté la hebra con la que empecé a tejer ahora voy a subir con tres cadenas y voy a hacer el mismo paso que en la vuelta anterior ¿sí? vamos a hacer cuatro aumentos por cada punto esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de las vueltas yo voy a ir vuelta por vuelta mostrándoles esta misma secuencia cuatro aumentos por cada punto cerramos con deslizado y subimos con las cadenas de subida para la altura de una vareta ¿sí? voy a terminar esta vuelta y les voy a mostrar cómo queda y así hasta tener las vueltas necesarias para terminar nuestra esponja miren acá terminé mi segunda vuelta de aumentos y va tomando más forma voy a subir con tres cadenas más y voy a seguir por una o dos vueltas más bien acá lo que hice fue hacer una vuelta más de aumentos al final me gustó cómo quedó así tengo entonces la primera vuelta de 16 puntos la segunda de aumentos la tercera de aumentos y la cuarta también de aumentos ¿sí? el cordoncito lo hice lo suficientemente largo porque a mí me quedaba cómodo ustedes lo pueden achicar cuanto deseen espero que les haya gustado la propuesta y que se animen a hacer alguno de estos artículos eco-friendly muchas gracias gracias